Ya nos vamos a ir a cortar el racimo de guineos con apame, pero ella me está mostrando por donde es que es de bajote. Aquí me voy a bajar yo también. Allá voy a tirar el corvo para allá, mira. Allá, allá. Allá voy a tirar el corvo para allá. Allá voy a tirar el corvo para levantar pesas, mira. Vámonos, vamos a ir. Es para levantar pesas. Mira el capitán, ya va de meque, como que a él lo están llamando, ¿verdad? Es bien loco. Es meque, mequetreque. Mequetreque le sigue. Ah, aquí es. Este hueito es en el tobogán. Tener cuidado. Voy aquí, mira. Ahí, mira. Ah, ya lo veo que aquí pasa. Este es el paso número dos. Ya me voy a acordar que aquí pasa con la M. Ya sé, ya ves. De aquí. De aquí. Bueno, tenémelo, mija. No, no, no. Así, así. Así, así, así. Así, mira por acá. Bájate, así también. No te dejes caer. Porque este, es que estos palos, es de espina este que está aquí. Este chucho, hombre. Mira cómo me sobe. Me está pasando llenando. Eso, no va. Quítese. Quítese, quítese. Uy, lo voy a golpear. Llegamos al varal. Aquí andamos a cortar el racimo. Lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Dónde a dónde? Ahí. De aquí. Ahí está, ves. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi. Ahí está, ves. Aquí, ahí. Bueno. ¿Ya fue? Ahorita lo vamos a volar. ¿Qué está? Sí. ¿Qué? No, no, no. Aquí quiere. Voy a ver. Aquí. Sí. Quítate, capitán. ¿Para dónde lo voy a dar? Para abajo. ¿Qué cae o para? Por allá. ¿Para dónde quiere que cae? Para allá. Para acá, si cae. Porque no tiene un tiro esto. No tiene. Oiga tía, a mí me va a caer esta mata. Vení aquí. ¿Dónde? Acá. Mira esto. ¿Sí dirás? Sí. ¡Ah, pues sí tiene filo! Ya voy. Para allá. Aquí le era que le tenía que darlo. Para allá va a caer. A lo mejor se cae para arriba. ¡Ay, se mueve el palo! ¡Empújelo con fuerza! ¡Ya va a caer, ya va a caer! ¡Ay, se mueve el palo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, que te cae! ¡Sí, cabrón! ¡Qué me guapé! ¡Dijo! ¡Me voy a ir bailando! ¡Uii! ¡Así dijo el palo! ¿Dale? ¡Dale! 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 ¡Dale wat! ¡Dale! ¡Dale la laia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nas le van a ver collaborative! ¡Dale! ¡Dale nuestro laberinto! ¡Dale! Mi tía, uy, 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 dijo mi tía. Esta la maté de nieve. ¿La ves? Sí, yo la vi. Yo no quería curar para allá, pero lo canse más. Pero igual se cayó. No importa. Bueno, ya ven. La maté de nieve. Le vamos a llevar para nuestra casa. Mira el rodillo. Está pesado. Está pesado. Ay, ya. Bueno, este rodillo. Este se cayó mal. Ahí está la maté de nieve. Voy a empezar. Ahí cabe. Quítate vos, me que trae que. No lo puedo. Salá. Me toques a cabezas. Mmm, están sozones todavía. Ahora sí, ¿ves? Ahí está la bata de nieve. Muy bonita, ¿ves? Ahí está la bata. Uy, se desliza. Ay, va. Miren, este es el racimo. Se desliza uno aquí donde está el perro. Aquí voy a dejar este video enseñándoles este racimo porque se fue hasta esta esladera aquí abajo, ¿ves? Entonces, nos despedimos de ustedes con este racimo de gineo. Vaya, espérate que se van a descajar. Hasta el próximo video. Chau. Espérate. 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 Espérate.